Amigos, ya estoy de regreso. Yo soy Master Larcón y ya estoy listo para abrir la siguiente mitad de esta Booster Box, ¿verdad? De Astro Readings. Vamos a sacar todos los sobres. Aquí están. Si no han visto la primera mitad, se los dejo aquí, ¿verdad? En la descripción. Link, ¿verdad? Vayan a verlo para que vean lo que me salió, ¿verdad? Así que vamos a abrir esta segunda mitad y vamos a ver qué es lo que nos va a salir. No ha salido la tarjeta dorada. No sé si se irían en los cinco sobres que agarré o estará de este lado. No sé si hay la tarjeta dorada. Así que vamos a ver qué nos va a salir. Muy bien. Primer sobre. Vamos a ver qué nos trae esta segunda mitad. Muy bien. Primer código se los voy a dar a ustedes. Ahí les va. Basura. Uno, dos, tres, cuatro. Sacamos la energía y tenemos Trekking Shoes. Golduck. Tengo un segundito. Tengo que mover un cablecito aquí. ¿Quién me está volviendo loco? Es que muevemos el cablecito y se mueve todo. Ok. Ok, muy bien. Continuamos ahora. Grant. Tidursa. Mantine. Voltour. Uy, se siente como que estuviera muy gruesa. Basculin. Glamiao. Canceling Cologne es el Reverse Holo. Tiro y atrás. Una, dos y. Tres. Reggie Rock. Se ve que aquí salen todos los Reggies, ¿ah? En esta serie. Y el Reggie Dragon. ¿Qué se llama? Reggie Dragon. Ese es uno nuevo que no conocía. Muy bien. Tengo curiosidad. A ver si iban a salir otros dos o nada más salió ese. Ok. Muy bien. Este código es para Miguelito. Uno, dos, tres, cuatro. Damos volterita. Sacamos la energía. Y tenemos aquí a Hiporon. Energy Lotto. Kulava. Ashowat. Good Hood. Ponyard. Kuchilliana. Yanma. Stantler es el Reverse Holo. Stantler. Y atrás. Una, dos y tres. Sibo. Stivo. Y es regular. No es holográfica. O Reverse Holo. Qué lástima. Muy bien. Según el siguiente sobrecito. Tenemos aquí un par de ya. Muy bien. Este es para Miguelito. Uno, dos, tres, cuatro. Damos la vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos a Unidentified Fossil. Dartrex. Driflim. Glameow. Swinop. Chichut. Ponyta. Crickitot. Snizzle. Es el Reverse Holo. Que apenas se sube. Y atrás. Una, dos y tres. Ursaluna. Ursaluna. Ok. No hay bronx. Como pueden ver. No ha salido nada. No llevamos, ¿qué? ¿Tres sobres? Ay, ay, ay. Será que la otra mitad era la mejor mitad. Y esa no va a venir nada. Y ahí se fue la tarjeta dorada, entonces. Ábrete, sésamo. No se quiere abrir. ¿Por qué? ¿Por qué te quieres abrir tu menado? ¿Te rehusas? No hay bronca. Que tenemos las tijeritas de Master listas para cortar aquellos sobres que se rehusan a abrirse. Ahí salió. Oh, ¿cómo que no? Como de que en el... Uh, creo que tenemos aquí... Este... Este para mí creo. Ok. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos la vuelta. Sacamos la energía. Y tenemos aquí a Gold Duck. Super Effective Glasses. Cricketune. Driflum. Suruguro. Pony Art. Edi. Ah, me salte a... Aircross. El Reverse Holo es de Silene. Silene. Creo que se pronuncia atrás. Uh, tenemos un Holo de Caldio. Caldio, perdón. Ah. Ah, no está mal. Ok, vamos a ponerlo aquí. Es el primero y el... Puede que este sea el único que salga. No, espero que no, ¿verdad? Van a salir mejores. Tienen que salir mejores. Claro que sí. Muy bien. Siguiente sobrecito. Fusion. Muy bien. Este código es para ustedes. Ahí se va. Listo, Calixto. Uno, dos, tres y cuatro. Muy bien. Sacamos la energía. Y tenemos a Dark Patch. Pillswine. Pillswine. Super Effective Glasses. Psyduck. Petalil. Stantler. Bergmite. Hipopotas. Featherball es el Reverse Holo. Y atrás, listos. Una, dos y tres. Overkill. Nada, amigos. Solamente tenemos un Calcaleo. Esta mitad se ve malita, ¿eh? Ya, para que nos hubiera salido algo, lo que sea. Más de uno, tal vez. Ok, este es para Miguelito. Uno, dos, tres, cuatro. Ojalá que quise algo bueno. Algo que tiene que salir bueno, ¿ok? Muy bien. Sacamos la energía. Ay, sería algo. Ok. Tenemos a Unidentify Foster. ¿Por qué se me traba la lengua? Bronson. ¿Qué raro ser el Bronson? Roxanne. Pedursa. Mantine. Scyther. Baskolin. No salte a quién. A Voltor. Tenemos a Togepi. Es el Reverse Holo. Y atrás, listos. Una, dos y tres. Vamos, Swine. Vamos, Swine. No salió nada. Ay, está vacío el muro ahí atrás. No puede ser. ¿Quiere decir que el lado derecho de la caja es la mejor y el lado izquierdo simplemente es para rellenar? Qué gacho, ¿no? Entonces, si van a comprar en la tienda, agarren del lado derecho y no del lado izquierdo. Muy bien. Este es para mí. Uno, dos, tres, cuatro. Sacamos la energía y tenemos a Bronson. The Wood. Jan Mega. Cyndaquil. Scyther. Orolith. Bronzor. Brawlett. Triusa es el Reverse Holo. Y atrás, dos y tres. Y tiene cien. Bueno. Todavía nos quedan más, máster. No se desesperen. ¡No puede ser que esta Bitra sea tan mala! Y la otra Bitra sea tan buena. Eso es para ustedes. Antes va. ok, 1, 2, 3, 4, ok, sacamos la energía y tenemos a Kirlia, Grant, Switchcart, Glamiao, Swinup, Chetute, Ponyta, la regué, la regué, aquí tenemos a Kiketute, pero salió un Gardevoir, es un Trainer Gallery, este ya le había salido, que lastima, me hubiese gustado que saliera una que no tengo, pero es bienvenida, y atrás tenemos a Clever, 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 ah, que Clever, bueno, tenemos dos tarjetas por lo menos allá atrás, y una es un Horlox, muy bien, bueno, no puedo quejar, algo es algo dijo un calvo, o algo es algo dijo más, wow, ahí está, ok, es para Miguelito, 1, 2, 3, 4, a ver es algo bueno, sacamos la energía, y ahí tenemos a Silene, Cranidus, Featherball, Quillfish, Rowlet, Quillfish, otra vez, Oshawott, Hoothoot, Cape Jaw Bog, Reverse Hollow, y atrás, 1, 2 y 3, oh, Origin Form de Alga V, qué onda, Origin Form de Alga V, chévere, está esta tarjetita, eh, wow, qué buena onda, vamos a ponerla ahí definitivamente, origin form, forma de origen, siguiente sobrecito, todavía tenemos unos cuantos más por abrir, sé que, voy a tratar de no preocuparme mucho, yo creo que aquí ya van a empezar a salir las cosas buenas, eso los regalo a ustedes, ahí les va, babam, 1, ah, salió, ok, entonces esa se va ahí, esa es el, ya conocemos el V-Star, sabemos que ya no va a haber, ah, esa V-Star viene en vez de la tarjeta de energía, muy bien, tenemos a B-Sharp, Aself, Sheldon, Psyduck, Petalil, Standler, Puchillena, Sal, Puchillena, Sal, Swinup, Sal, Swinup, oh, Green Ninja, qué buena onda, Radiant Green Ninja, creo que ahora ya tengo tres diferentes, no sé cuántos, ah, 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 Radiants hay, pero qué padre, esta es la que más quería sacar, la de Green Ninja, chévere, no creo que ya me haya salido, creo que no, ah, qué bonito, tal vez me gusta el azul, cómo se ve el azul así, miren ahí ese color azul, tono azul se ve padre, Radiant Green Ninja, definitivamente, oh, tenemos un Yancy atrás todavía, no, qué bueno, vamos a dejarlos todos ahí, chévere, ok, alright, pensé que no nos iba a salir ya nada en esta cajita, pero ya va saliendo, ya va saliendo, estamos a la mitad, no nos pueden dar así la mitad fea y la mitad buena, más o menos allí, este es para Miguelito, una, dos, tres, cuatro, damos vuelta, sacamos la energía y tenemos a Wait and See Turbo, Rogue, Rogue San, me salté a, Togetic, Rowlet, Oshawott, Scyther, Stantler, Janma y Regilecki, Regilecki, Regilecki creo que se llama, es el Reverse Holo ahí atrás, esto es una, dos y tres, uh, Magnuson, Holo, aquí está donde la tenía, estoy seguro, chévere, ok, bueno, ¿dónde las pongo? Vamos a ponerlas por acá, no, necesitamos el Reverse Holo, ya sabemos que es el Reverse Holo, bueno, qué relajo estoy haciendo de aquí, ok, ¿cuántos sobres nos quedan? Tengo curiosidad, dos, cuatro, seis, ocho, muy bien, ocho sobrecitos, ok, vamos a darle, ocho sobres, eh, se los regalo a ustedes, ahí les va, ok, Vacitation, una, dos, tres, cuatro, damos vuelta, saco la energía, ¿verdad? Y tenemos a, Jubilife, o Jubilife, Village, Darktrex, Driflin, Mr. Rebus, Barboach, Scyther, Eadie, Heracross, Crikitun es el Reverse Holo, y atrás, una, dos y tres, Shaman, o Shaman, o Shaman, o Shaman, muy bien, siguiente sobrecitos, Intentado, Olsen, ¿qué es esa moho? Hay unos que están pero bien duros para abrir, éstos los regalo a ustedes a total, ahí les va, uno, dos, tres, cuatro, damos la vuelta, sacamos la energía y tenemos Guts, Plexi, Pickaxe, Shizu, Kirlia, Hoot Hoot, Krikatoot, Sudoburo, Combi, Reflum, ¡Oh! Mariena, Trainer Gallery, Mariena, qué chévere, qué bonito se ve, mira nada más los ojos de Mariena, ¡Ja, ja, 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 ja! Chévere, muy bien, qué padre, por lo menos salió otra, muy bien, y atrás, una, dos y tres, tres, Garchomp B, ésta estoy seguro que no la tengo, no lo he visto, Garchomp B, ¡Alright! Bueno, este Garchomp lo vamos a poner acá, a un lado de Dialga, y a ésta, pues la vamos a, aquí a un lado de Diancy, ¡Muy bien! Ok, mejor, no nos han salido doradas, pero bueno, no puedo quejar, eso es mejor que nada, no nos formamos una Radiant, salió a Green Ninja, salió a Carder War, no salió a Mariena, algo salgo, dijo un calvo, eso es para Miguelito, uno, dos, tres, cuatro, ¡Muy bien! Saco la energía, ¿verdad? Y tenemos aquí, nadando, descansando, tenemos a The Wood, The Wood, Sweet Honey, Canceling Cologne, Onita, Kiketut, Saitok, Betilil, Stantler, Arcanine, Cerrovers, Holo, y atrás, una, dos y tres, Bespy Queen, Bespy Queen, y es regular. Muy bien, ya nos quedan solamente cuatro sobrecitos, amigos, así que vamos a ver, si todavía no hay chance de que nos salga una tarjeta dorada, que no lo creo, no creo que está hasta final, pero bueno, este es para Miguelito, uno, dos, tres, cuatro, damos la vuelta, sacamos la Unichin, y tenemos a Gabe Jaw Bug, Tokitik, Spicy Season Curry, Whale Fish, Brolet, Brogmite, 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 Ponyta, ¡Oh! ¡Qué bonita! Ice Raider, Ice Raider, Calyrex Vee, ¿What? Y este es como un arte, este, ¿cómo se llama? Ah, diferente, qué padre se ve, pero este es una, ah, como esas, pero diferente arte. ¡Wow! Como un arte alternativo, Ice Raider, Calyrex Vee, qué bonita se ve, oscura, azul acá, acá tirándole ya a negro, qué padre esta tarjeta. Y es un Trainer Gallery también, ¡Wow! Este es el número 14, ok, listos, vamos a ver qué hay acá atrás, ¡Pum! Type Fusion, y es un holo, ¡Wow! Esta está padrísima, la vamos a poner en el centro, y esta acá, esta acá por ahora. ¡Wow! No me lo esperaba, esta chida, me gustó, ¡Wow! ¡Qué bonita, qué bonita trajita, qué bonito se ve! Y eso que no es así, holográfica, te digas, ¡Wow! Está, que se ve mucho holograma. Está bonita, me gustó, el diseño se ve padre, que se ve casi casi toda una foto, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué padre, muy bien! Ahora vamos a este. La dejó con la boca abierta esa, ¿eh? Qué bonita tarjeta. Esta es para ustedes, ahí les va. Dos, tres, cuatro. Sacamos la energía, y tenemos a Palo Swine, Cardenius Vigor, Wishcash, Berdmite, Tipo Potas, Cyndaquil, Cyter, Roles, Roles, Heracross, es el Reverse, Holo, y atrás, nada, sí, tres. Un rápido, ¡Shh! 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 Muy bien, hemos llegado a los dos últimos. Vamos a abrir a Triculsion. Supuestamente el último paquetito de esta caja del lado izquierdo. ¿Izquierdo? Sí. Izquierdo, vamos a ver. Este me lo quedo yo, el último solo de las tres. Uno, dos, tres, cuatro, vamos a ver qué sale. Sacamos la energía, y tenemos el Temple of Sinnoh. Arsery. Featherball. Bronzor. Wrathlet. Welfish. Wrathlet. Welfish, otra vez. Snizzle, el Reverse Holo, y atrás, una, dos y tres. ¡Uhh! ¡Dark Ray V-Star! ¡Chévere! ¿What? Ok. Ok, es la mascota de el, ¿cómo se llama? De la serie. Dark Ray V-Star. ¡Uy, qué chido! Vamos a ponerle aquí junto a Calyrex. ¡No! ¡Qué bárbaro! ¡Está bueno! ¡Está bueno, está bueno, está bueno! Ok, último sobrecito, amigos. Vamos a ver, pues, qué nos va a regalar este último sobrecito de esta serie. Está padre. Este me lo quedo yo. Uno, dos, tres, cuatro. Damos vuelta. Saco la energía. Y tenemos a... A Progly. Oxy. Energy Lotto. Es Rivas. Barboge. Pony Art. Eevee. Heracross. Eevee Reverse Holo. Y atrás, y por último, una, dos y tres. Weird Year Holo. Ok, amigos. Eso fue todo lo que salió aquí en esta cajita. La verdad que esa de Calyrex me dejó bobo. Vamos a verla. Me gustó, amigos. Me gustó mucho. Eso casi no se aprecia mucho el... ¿Cómo se llama? La parte holográfica. Pero aún si no fuera holográfica, se ve padre. Se ve como si fuera una fotografía. Me ha gustado, pero cantidad. ¿Y quién es el que está allí? No me alcanzo a ver, pero está un tipo ahí a un lado de Calyrex. Bueno, amigos. Eso fue todo. Una caja casi completa. Saqué cinco de esa caja para mi colección. Y esta fue la segunda mitad. ¿Qué les pareció, amigos? ¿Les gustó esta tarjeta? ¿Cuál es su favorita? ¿Les gusta más de Ninja? ¿Las otras que vimos? Déjenme saber en sus comentarios, amigos. Si no viven el otro video, se los recomiendo. Que vayan a verlo para que vean todo lo que nos salieron en esta caja. Así que, pues, nada. Yo creo que para el próximo video voy a estar abriendo esos Bill & Battle. Que nada más pude conseguir cuatro en este momento. No me acuerdo cuántos son los promocionales. Espero que no sean cinco. Que sean más cuatro. Y que me salga uno de cada uno. Lo veo muy difícil. Pero bueno, lo intentaremos. Así que, los sigo con este Calyrex aquí, amigos. Yo soy Master Alarcón. Los invito a que, ¿cómo se llama? Compartan este video, ¿verdad? A todos sus amigos para que nos vengan a visitar y vean este video, amigos. Así que, vayan a masteralarcón.com. Ahí encontrarán todo lo relacionado a Master. Nos vemos, amigos. Que la pasen bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!